Hola amigos, pues se llegó el día que han esperado, 10 de mayo, día de la madre, por aquí está la Luchis. Hola. Ahorita les vamos a comentar qué es lo que está preparando por acá. Miren, aquí le tenemos unos huevitos a la señora Ozzy, una mamá ejemplar para mis hijos, de quien pues me siento muy orgulloso. Gracias a Dios, ella ha sido una madre de ejemplo a ustedes. Miren, ella ha estado en todo, apoyando a mis hijos en los momentos de felicidad, momentos de enfermedad. Ha sido una gran esposa, pero una madre ejemplar para mis hijos, como les comento. Pues miren, aquí está la Luchis. Hola. Contanos, Lucy, ¿qué estás haciendo aquí o qué estás esperando? Pues espero que mi mamá se desperte y así le hicimos el día de la mamá. Yo tengo este regalo que aquí es una picadora de flores que yo hice. Ah, ¿tú le hiciste esos regalos? Sí, lo hice con mi mano para que como sea una planta de flores. Ah, miren, pues ahí la Luchis está indicando cómo fue que hizo esa tarjetita, ¿qué más hiciste? También tengo, también hice con mi maestra esta cajita que tiene un osito en forma de, a ver, aquí adentro tiene una carta y tiene unos dulces que tiene. Aquí está la carta que le mandé a mi mamá. Ah, va, pero a vernos bajito para que no escuche, porque doña Osi está durmiendo. ¿Pero también? Ajá. La voy a guardar, así, para que no se ha ruido mal o va, ahí va a ver acá. Pues miren, amigos, la Luchis acaba de levantar, se despertó hace un momento, por eso anda en pijama todavía. Y como les digo, ya está aquí con los preparativos, cada uno de ellos les hizo una cajita. Joaquín le hizo una también, ¿verdad, Luz? Sí, el de Joaquín, yo creo que el de Joaquín es el de conejo. Este es el de Joaquín, enseñémoslo. Joaquín. Enseñalo tú, porque Joaquín no quiere salir o que anda en pijama. Ese es tuyo. Sí, ese es el de él. Y este es de Mateo. Pero enseñalo, tú solo enseñas el tuyo. Este, este es de Joaquín, él lo hizo con también con su maestra. Ajá. Y el que tiene la oquita es el de Mateo. Ese es el de Mateo, miren. Sí, el que tiene vaquita. Y el mío es el de Osito. Ah, qué bonitos. Pues bueno, son regalos hechos con sus manitas. Entonces, ¿qué le quieres decir a tu mamá y a todas las mamis el día de hoy? Que también el día de la madre que la pase bien y que le pase y que le traen unas flores. Pero también en el día de las mamás podemos abrazar a las mamás. Y lo que podemos hacer es que las mamás hacen mucho cariño. Mira aquí a la cámara. Hay que darles mucho cariño a las mamás entonces. Sí, entonces, saludos a los que son mamás y saludos a los suscriptores que están aquí. Pues bueno, ya escucharon. Ahí la luchis, aquí están los preparativos, miren. Vamos a ir a despertar a la osi para darles a su sorpresa. Pues aquí están unas flores en globitos. Esperemos que les gustes y los regalos. Muchas bendiciones para cada una de ustedes, mamás. Que Dios les dé mucha sabiduría y prosperidad. Sobre todo, mucha salud para seguir educando y guiando a sus hijos por el buen camino. Muchas bendiciones. Bueno, miren amigos. Los chicos me pidieron que le prepararan a la osi su desayuno. Entonces, pues yo los ayude aquí. Les prepare unos huevitos estrellados con queso, jamón y salsita. Y un su licuado. Pues me tengo que ir al trabajo. Entonces no me queda tiempo de más, ¿verdad? Por ahí están ya. La osi ahorita va a bajar. Y le vamos a mostrar ahí sus obsequios. Vamos a ver la reacción de ella. Y que se coma su desayuno. Continuamos ahorita. Bueno, pues miren amigos. Quédate ahí porque todavía no puedes bajar. Aquí está la osi. Ahorita los chicos le van a dar una sorpresa ahí que le tienen preparada. Feliz Día de la Madre. Que Dios te bendiga grandemente. Te siga dando mucha sabiduría y paciencia para ser la gran madre que eres. Entonces, aprovechamos para felicitar a mi suegra, a mi mamá, a toda la familia. Muchas bendiciones para todos ustedes. ¿Qué sientes de un día más del Día de la Madre? Contenta, porque cada año mis hijos están más grandes. Me he visto cosas diferentes en ellos, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo ya este año está en Básicos. Lucía, pues ha sido su primer año de asistir presencial a su colegio. Joaquín igual, sería el segundo año, ¿verdad? Porque eso lo fue en quince. Segundo año. Entonces, para mí, verlos a ellos, hacer cosas diferentes, avanzar en su vida, es el mejor regalo que me pueden dar con mi mamá, ¿verdad? Verlos con salud y ver que todo el esfuerzo que hacen los y yo, pues de frutos, ¿verdad? Porque ellos pues están estudiando porque los y pues el Señor le da salud para trabajar y pagar los estudios. Y si están siendo buenos alumnos, también es porque ellos son inteligentes, pero necesitan el apoyo de su mamá y eso también lo han tenido. Entonces, todo va, si todo tiene que ir de la mano. La verdad que sí, yo siempre he dicho, mira, yo realmente valoré el ser padre hasta que lo fui. Muchas veces uno de niña, dice, ay, a mi mamá, a mi papá y no se da cuenta realmente del esfuerzo que todos hacen, ¿verdad? Sí. La mamá pues hace un esfuerzo grande. A veces se quita las cosas de la boca en muchos casos, en muchos lugares para darles a sus hijos, pasan penas y pues con la ayuda de Dios van ahí sobresaliendo, ¿verdad? Pero hay que estar muy agradecidos. Entonces, acompáñame que los chicos se tienen ahí una pequeña sorpresa con mucho cariño. Vamos a ver qué es. Bueno, entonces ahí, ahorita los chicos están ocultos, esperando para darles la sorpresa. Baja, Ossi. Como que soy quinceañera. No sé, oye, como quinceañera. Y ahí viene la Ossi. Como que no se va a poner la casa. ¡Feliz Día de la Mare! Ay, gracias, mis amores. Chicas, hasta ya lavarme. La Ossi pidió un día de feriado, entonces ya le lavamos la ropa. Ossi, venga, llévenla, Joaquín. Ella pidió que hoy no iba a cocinar. Ya está su desayuno. Ossi, pasa la mesa. Bueno, pues miren, aquí los chicos le tenemos uno de sus robos. Te quiero mamá, feliz Día de la Mare. Y ya está hecho su desayuno. Ella dijo que hoy no iba a cocinar, ellos ya desayunaron. Y bueno, pues cada uno de ellos va a pasar a darle su regalito que le prepararon. Lucía, denle su regalo antes que se le enfríe su comida a su mamá. Y denle sus paladas. Ay, de veras que no los había visto, porque el año pasado sí los vi antes, hoy, ¿no? Dice, hermano, te amo mamá, eres la mejor, te quiero Lucía. Bueno Lucía, dígale sus palabras a su papá. El día de la Mare que te la hace así. Muy bien. Muy bien, y en orden. Después sigue Joaquín. Ay, me dio una tarjeta otra vez. Feliz Día de la Mare, te amo, eres la mamá del mundo. Sí, pero eres la mamá del mundo, o sea que eres la mamá de todos ustedes también. Te doy un corazón de amistad. Ay, qué linda la cajita, me encanta. Bueno, los chicos están recién despertados, van a hablar de pijama todavía. Bueno, Lucía, deja que Joaquín pase a dar su regalo. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué le tienes que decir a mamá, Joaquín? ¡Feliz Día! Joaquín, de pocas palabras, amigos. ¡Feliz Día! ¡Feliz Día de la Mare! ¡Feliz Día de la Mare! ¡Ah, y ahí era la tarjeta! ¡Feliz Día de la Mare! ¡Feliz Día de la Mare! Uno, ella me cuida muy bien en cualquier caso cuando estoy bien y mal Dos, ella me da estudio en el colegio Tres, ella me quiere todos los días Y aquí algo más se escribió adentro Cuatro, ella me hace la comida todos los días Oh, tan lindo mi amor Oh, Joaquín, y bueno, el último obsequio mayor, Mateo Gracias amor Y Mateo, ¿qué le va a decir a su mamá? Que muchas gracias por que le das un beso Ay, qué bonita Vamos a poner algo aquí para que se sostenga una paleta Gracias Mateo Pues Mateo le regaló la vaca Lola Pues miren amigos, un pequeño video del inicio del Día de las Madres Festejando a la OSI, muchas bendiciones para todos Ahí se va a deleitar su comida que la mandamos a traer a la estancia Esperemos que le guste Y esperemos que le hagan gustado sus arreglos florales Las flores están muy caras, entonces le mandamos a hacer unos rubitos Están bonitos, están diferentes Bueno, pues así Te quiero mamá, feliz día mamá Te quiero mamá, todo es mamá Bueno, ponete ahí una sonrisa y una foto Vamos a sacar ahí para la miniatura Bendiciones a todas las Madres del Mundo Adiós Adiós